Semana Santa 2017 Meditemos y celebremos juntos los misterios de la pasión, muerte y resurrección del Señor Jesús. Sigue paso a paso la meditación y reflexión de cada día santo en los medios de comunicación de la Diosesis de Cúcuta. Semana Santa 2017 Semana Santa Nos hemos preparado 40 días durante la cuaresma para celebrar la pasión, la muerte y vivir la resurrección gloriosa de Cristo. Esta semana es una semana de profunda vida espiritual. Comenzaremos con la entrada triunfante de Jesús a Jerusalén. Escucharemos la pasión del Señor. Y viviremos el gozo de la victoria de Cristo que entra triunfante a Jerusalén. Pero ya prefiguramos ese gozo de la resurrección de Cristo. Lunes, martes y miércoles entraremos en el silencio, en la meditación de la unción del Señor, de la traición de Judas y de esa fuerza y ese vigor de Pedro que quiere servir al Señor. Entraremos en los misterios de Cristo que nos deja la Eucaristía, que nos regala el don del sacerdocio, que nos da el mandato de la caridad, el Jueves Santo. Entraremos en la profundidad del sacerdocio, en la misa crismal que aquí en la diócesis de Cúcuta adelantamos algún día por razones pastorales para que los sacerdotes puedan participar. Pero miraremos también a Cristo, al Mesías, al Unjido, al Redentor. Entraremos en el silencio del Viernes Santo, el misterio de la pasión dolorosa, de la pasión del Señor Jesús y en el silencio del Sábado Santo para cantar Aleluya, con alegría, con fuerza, con vigor en ese Sábado Santo, en la noche de la Vigilia Pascual. Esta semana nos llevará a los misterios centrales de la fe. Es algo que tendríamos que aprender, es algo que tendríamos que profundizar muchísimo. Todos y cada uno de ustedes, vamos a entrar en los misterios centrales de la fe. En los misterios centrales del Señor Jesús. Jesús que es Redentor y Salvador del hombre y lo es por su gloriosa pasión, lo es por su dolor y su sufrimiento en la cruz, pero lo es sobre todo por la triunfante resurrección del día glorioso de la Pascua. Esta semana tiene que ser una semana de profunda oración, un tiempo en que entremos en nosotros mismos, un tiempo para que profundicemos en esas verdades de la fe. Deberíamos dejar de lado muchas de las actividades materiales que realizamos, deberíamos dejar de lado las cosas del mundo que nos distraen en este tiempo y en esta hora para entrar de verdad en una Semana Santa, que sea reflexión, en una Semana Santa que sea una profunda vivencia litúrgica. Y quiero invitarlos, quiero provocarlos para que participen en las celebraciones de sus parroquias. Entonces, ese programa, esos elencos de celebraciones no son solamente una mera costumbre, son una invitación para ustedes, una invitación a que participen y se hagan presentes en sus parroquias y participen con la Sagrada Liturgia en este tiempo de gracia, en este tiempo de redención que el Señor nos ofrece. Es un tiempo para volver a Dios, habitualmente en la Semana Santa es costumbre confesarnos. Yo sé que muchos de ustedes se han confesado a lo largo de esta cuaresma en las distintas celebraciones penitenciales, pero también deben aprovechar este tiempo para confesarse, para ponerse en manos de Dios y vivir la misericordia y vivir la reconciliación. Que alegres, cantemos el domingo de la Pascua, el Señor ha resucitado a la luz. Que el Señor les traiga mucha paz y mucha alegría. Que escuchando la mañana de la Pascua, ese saludo que se repite dos veces en la liturgia, cuando el Señor en la lectura del Evangelio dice, la paz sea con ustedes, el corazón se inunde de santa alegría. Que el Señor resucite en cada una de nuestras vidas. Que el Señor resucite en esa vida cristiana de cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Que el Señor los bendiga, los ayude y los acompañe en la vivencia de este santo tiempo de la cuaresma. Alabado sea Jesucristo. Semana Santa 2017 Meditemos y celebremos juntos los misterios de la pasión, muerte y resurrección del Señor Jesús. Sigue paso a paso la meditación y reflexión de cada día santo. En los medios de comunicación de la diócesis de Cúcuta. Semana Santa 2017 Semana Santa 2017 Semana Santa 2017 Semana Santa Rosa Semana Santa Stellen Semana Santa presente